Hola, hola familia. Bienvenidos nuevamente como cada martes a mi canal. Yo les tengo algo a petición de ustedes, porque ustedes son los que mandan. Así que esta vez en mi canal vamos a tener 5 remedios caseros para las imperfecciones. Remedio número 1. Jitomate y cúrcuma para las ojeras. Para todos los que se desvelaron, que son party animals, que les encanta el reventón, o para los que no pudieron dormir bien, o de plano para las mamás como yo que no te da la vida y que bueno, si tus niños se pasan a tu cama a las 3 de la mañana y tú terminas no durmiendo nada, que amaneces con las ojeras inflamadas o que ya definitivamente te tienes pues la piel un poquito más oscura, entonces les tengo este remedio que para mí es increíble, porque la verdad es que me encanta el jitomate. Es como, no sé, como un trozo de oro rojo. No sé si ustedes sabían, pero en realidad el jitomate es una fruta, no es un vegetal, pero bueno, eso ya es otra historia. La idea del jitomate es rico en antioxidantes y te ayuda muchísimo porque tiene también propiedades para desinflamatorias, para desinflamar. Entonces esto es muy fácil, miren, lo parten en cuadritos o bueno, en un triangulito y lo ponen alrededor de toda la zona, debajo de los ojos, de la ojera. Si lo quieren hacer, pues también un poco más efectivo. Aquí tenemos cúrcuma en polvo que también es muy fácil de conseguir, pero bueno, si no la tienen en casa en este momento, que estoy segura que van a correr a hacer este remedio, entonces no importa, con el jitomate nada más. Pero si tienen cúrcuma, lo que hacen es poner una pizquita, como si fuera sal. ¿Se acuerdan? Yo no sé si ustedes lo hacían, pero yo cuando era niña, bueno, me encanta todavía, pero ahora ya no lo hago tanto. Me encanta el jitomate, ponerle limoncito y sal y comérmelo a mordidas tipo manzana. Entonces lo que hacen es poner una pizquita de cúrcuma en el jitomate y simplemente pasan el jitomate por todo alrededor, bueno, no alrededor, sino abajo de los ojos, en la zona de las ojeras. En la zona afectada. En la zona afectada, exactamente. En la zona ojerosa, para no errar, en la zona ojerosa. Lo ponen por acá y por acá, lo dejan alrededor de 10 minutos y después con agüita tibia se lo quitan y dan palmaditas para secarse. Acuérdense que no se deben de secar o de tallar, porque lo que hacen es lastimar mucho la piel. Así que ya saben, si es porque se fueron de reventón, porque no durmieron nada estudiando o porque de plano los niños, el bebé no te dejó dormir, entonces este es el remedio para ti. Sean honestos, hombres y mujeres siempre vamos a querer tener una piel sana, luminosa, sin arrugas, bonita, con un tono uniforme. Yo les tengo como remedio número dos, una mascarilla, ¿qué? Antioxidante. Antioxidante. La mascarilla antioxidante es muy fácil y son con cosas que podemos tener en casa. Miel de abeja pura y vino tinto. Salud. No, 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 perdón, perdón, me confundí, me confundí todavía muy temprano. Ah, no, no se crean. Bueno, miel de abeja y vino tinto. Esta mascarilla la verdad es que es muy fácil de hacer, simplemente, ¿ahí lo ven? Sí. ¿Sí? Simplemente lo mezclan, no, me voy a poner... Lo mezclan. Y ya cuando contengan bien la mezcla hay que refrigerarla por dos horas. La verdad es que tanto la miel tiene propiedades hidratantes, es el vino, el alcohol en el vino, tiene propiedades que limpian los poros también y que dan firmeza a la piel. Y, pues, la miel, la hidratación, además de que, pues, todos conocemos la maravilla de que es la miel de abeja. Entonces, bueno, ya saben, lo que tienen que hacer es simplemente hacer una mezcla de estos dos elementos, ponerlo a refrigerar durante dos horas y después se la aplican con una esponjita, con una brocha. Yo no encuentro mi brocha, así que, bueno, traje unos algodones. Pero, bueno, la idea es que simplemente... El algodón no funciona mucho, así que este ejemplo, si no lo sigan, háganlo, por favor, con una brocha o con una esponjita. O, como va a estar un poquito más, digamos que más espesa cuando esté refrigerada, se lo pueden poner hasta con la mano, pero se las lavan, por favor. Se la aplican, por todos lados, hasta en el cuello. También es muy importante ponerla. La dejan actuar 15 minutos y después la retiran con agua tibia y golpecitos para secar la piel. Y, oigan, también es muy importante la constancia. O sea, no crean que ya con hacerlo una vez ya van a tener este rostro de pompi de bebé. ¡Ay, no! Claro que no. La constancia es lo importante. Entonces yo les recomiendo que hagan esta, pues, esta mascarilla de 3 a 4 veces a la semana. Todos, absolutamente todos, hombres o mujeres, sufrimos de manchitas en la piel. Ya sea, pues, por la contaminación, por los rayos UV, por la mala alimentación, que nos sale paño, que nos sale, pues, ya una manchita por acá. Por ejemplo, yo tengo una aquí, a ver si la alcanzan a ver. La verdad es que es muy desagradable. Y más teniéndolas porque a veces es difícil tratarlas y difícil quitarlas. Pero, bueno, la verdad es que, pues, para eso existe el maravilloso y bondadoso... ¡Ajo! ¡Afrános el ajo! ¡Afrános! ¡Ajo! ¡Ajo! Oigan, también tienen una propiedad muy importante. Tienen la propiedad de hacer que el de al lado corra, ¿eh? Así que tengan mucho cuidado. No, bueno. Y los vampiros también. Ah, también para alimentar a los vampiros. Hablando como de estas manchitas que son, bueno, causadas por lo que les digo, los rayos UV o porque, pues, a veces usamos bloqueador o por la mala alimentación y por todo lo que ya les conté. El ajo es muy fácil de utilizar. Ustedes nada más lo cortan, lo... Ahora sí que lo encueran, lo desvisten. Y en las manchitas que tengamos, por ejemplo, esta que yo tengo acá, acá por acá, otro chiquito. Entonces hay que frotarlo para que salga como el juguito del ajo. Yo, es muy importante que lo hagan en la noche porque si llega a tener... O sea, si lo hacen durante el día y salen y les da el sol, se pueden llegar a manchar más. Entonces es como funciona un poco también el limón. Entonces tengan mucho cuidado. Se frotan el ajo, en donde tengan las manchitas, donde tengan el paño, lo dejan por un tiempo, igual unos 10, 15 minutos y después lo enjuagan. Es muy importante también, pues, la constancia. También, bueno, es que el ajo tiene tantas propiedades medicinales que, bueno, tendríamos que hacerle un video especial y una oda al... ¡Ajo! Así que este fue el remedio casero número 3, o da al ajo. Una mascarilla increíble para quitar, pues, todas esas marquitas por el acné, bueno, causadas por el acné o porque ya nos salió un barrito y nos lo exprimimos hasta que nos sacamos casi el cerebro y entonces nos quedó marca y cicatriz y es horrible. Me han contado y me ha pasado muchas veces. La verdad es que soy de esas que no soporta que le salga un grano sin exprimírselo. Horrible. Sí, ya sea asqueroso, pero no me digan que ustedes no lo hacen. Bueno, en fin, para eso tenemos este remedio número 4, que es una mascarilla que nos va a ayudar a quitar todas estas marquitas por el acné y que además va a ayudar a revivir, pues, la piel seca, ¿no? Que le va a dar luminosidad y la va a hidratar y, bueno, pues, va a dejar una piel mucho más bonita. Estos son varios ingredientes. Entonces, necesitamos clara de huevo, clara, una cucharadita de jugo de limón, una cucharadita de miel de abeja y una cucharada, bueno, todas son cucharadas, no cucharaditas, cucharadas soperas, una cucharada de leche. Entonces, lo primero que vamos a hacer, tengo el huevo, vamos a separar, obviamente, la clara de la yema. Lo que tenemos que hacer primero es batir, batir la clarita de huevo. Bate que bate. Chocolate, bate que bate que bate chocolate. Uy, qué bonita chamarra, Lera. Uy, qué tal, está padrísimo, ¿verdad? Sí, me encanta. Es un corazón. Es un corazón. Es que, no, no me distraigas, porque o bato el huevo o bato el bote. Tampoco se trata de que quede como para, pues, para hacer pasteles. ¿Cómo es? Para hacer pasteles. ¿Cómo se dice cuando alguien hace? Para repostería. Muy bien, muy bien. En 100 puntos, gracias. La respuesta sería. Nada más el chiste es que, pues, se haga espumita. Bueno, ya la tenemos, espumita. Entonces, vamos a agregar una cucharada de miel. Una cucharada de limón. Acuérdense lo que les has estado diciendo. Siempre que trabajen con limón, o en este caso, ajo, por ejemplo. Pero bueno, en este caso, el limón. Tocan en la puerta. Un momento. Pausa y continuamos. Ay, perdón. Era la vecina que quería una tacita de azúcar. ¿En qué me quedé? Ya había puesto... El limón, el limón. Ok, el limón. Ya puse... ¿Me faltaba la leche? Sí. Sí, la leche. Ok, va, ahí va. Ya puse el limón. Les estaba diciendo que hay que tener cuidado. Esta mascarilla, obviamente, hay que ponerla durante la noche. Entonces, ponemos una cucharadita de leche. Entonces... Me pongo esto por acá. Bueno, voy a mover esto para limpiar un poco el cuadro. ¿Verdad? Bueno. Gracias. Lo batimos. Bueno. Ya está. Entonces, clara de huevo, una cucharada de miel, una cucharada de limón y una cucharada de leche. Esto es para ayudarnos a quitar las manchas causadas por el acné. O causadas por nosotras mismas, mismos, que nos molestamos los granitos hasta hacernos cicatrices. Y además, pues obviamente le va a dar a la piel mucho más luminosidad para ayudar a la piel seca. Y bueno, es una mascarilla increíble. Igualmente, esto sí con una brochita, porque es un poquito más líquida. Una brochita se la ponen en toda la piel. La dejan 15 minutos por la noche, por favor, porque tiene limón. Díganme si no hay nada más feo que los puntos negros en la cara. Sí, ya sea aquí, o en la nariz, o en la barbilla. La zona T, ¿no? Es de lo más, hoy, pues de lo más grasoso, o que lo que tiene como más grasita en nuestra piel. Y por eso es donde tenemos mucho más puntos negros. Así que el remedio, ¡ay! Pensé que lo tiraba. Que el remedio número 5 es un remedio muy especial para sacar todos esos puntos negros que podemos tener en la nariz, en la barbilla o en la frente. Y bueno, este remedio es muy fácil. En realidad necesitamos un poquito de pasta dental. Puede ser cualquiera, ¿eh? O sea, esta es tricolor, pero bueno, puede ser de la blanca. También un poquito de bicarbonato. Y entonces lo que hacen es mezclarlo. Miren, lo mezclan. Oigan, esto puede ser irritante, así que esta mezcla se va a dejar por poco tiempo. Eso sí es importante. Acuérdense de lo que les dije, que también hay que hacer como una mezcla antes en nuestra piel para ver qué tal reacciona. Entonces, miren, tenemos esta mezcla. Híjole, me voy a ver bien guapa con toda la nariz llena de mezcla. Exacto, como pitufina, pitufina. Bueno, voy a utilizar un cepillito de dientes que es lo más recomendable para... Oigan, otra cosa. Si les cuesta trabajo hacer la mezcla, le ponen un chorrito de agua. Pero bueno, en este caso no sucedió. Ponen en un poquito, en un cepillito de dientes la mezcla. Y lo que empiezan a hacer es... Así que en toda la nariz. Pues las zonas donde es más complicado, ¿no? Híjole, va a estar bien padre. Ya me quiero ver. ¿Por qué creen que no me quise embarrar todo lo demás? Pero bueno, esto sí. Así, lo que es esta parte. Yo lo voy a hacer en la nariz, pero también, obviamente... En la parte de aquí, en la barbilla o en esta parte, también es donde se acumulan muchos puntitos negros. Entonces, les digo que esto puede ser bastante irritable, irritante. Entonces, no lo dejen mucho tiempo. Bueno, acá, por acá. Y bueno, la idea es que después... Yo lo voy a hacer con un algodón y agüita tibia. Supongamos que ya pasaron 5 o 10 minutos. La verdad es que me lo acabo de poner hace 20 segundos y ya se empieza a sentir. Porque obviamente también la pasta tiene otros ingredientes activos que hacen que la piel, pues, empiece a sentirse... Pues, no arde, pero como más fresca. Ah, no, no es cierto. No, como... Diferente. Ustedes lo van a sentir. Entonces, es importante para que no se les irrite, que no lo dejen mucho tiempo. Y entonces, simplemente la retiran. Ahí me van diciendo, ¿por qué? Y queda rojo. Queda rojito, claro. Queda rojito. Obviamente hay que hacerlo despacito. Queda rojito porque lo están haciendo con el cepillo. Y además, de verdad, luego, luego se siente parezco Rudolf, el reno. ¿Sí? Bueno, pues, no importa. Ahora sí que el fin justifica los medios. Ahorita está muy, muy, muy de moda estas, pues, mascarillas justo para quitar los puntos negros de carbón. Que son muy buenas, sí, pero bueno, también son, pues, bastante costosas. Entonces, esta es como una variación o una opción que podemos hacer en casa a costo muy accesible. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Me despido. ¿Cómo? Rodolfo el reno. Recordándoles que este fue el remedio número 5 para decirle adiós a todos esos puntos negros y espinillas que podemos tener en la zona T de nuestra cara. Bueno, de verdad, no saben cómo me divierto haciendo todo este tipo de cosas para ustedes. Me encanta, lo disfruto, aprendo y me divierto en cantidad. Oigan, ya saben lo que tienen que hacer si les gustó el video, ¿verdad? Denle like, compartan, suscríbanse. Y también, esta vez les voy a recordar algo muy importante para los que ya están suscritos o los que se estén por suscribir en este momento. Es importante que le den activar las notificaciones para que en cuanto yo suba un video nuevo al canal, les llegue la notificación de que ya está listo. Así que, bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Les mando un beso enorme. Cuídense mucho. A ver qué remedio. Déjenme sus mensajes para que me digan qué les pareció, cómo les ha funcionado, qué más quieren que hagamos. En fin, pero bueno, ya, dejo de hablar porque llevo mucho bla, bla, bla. Los quiero. Bye.